Sello de agua Es un sistema que tiene por objetivo evacuar del espacio pleural o mediastinal líquidos, aire o elementos sólidos acumulados, y con esto restaurar las presiones normales de la cavidad pleural. ¿Cuándo se utiliza? Las principales indicaciones son las siguientes, neumotórax, hemotórax, empiema, derrame pleural, kilotórax, y después de una cirugía torácica. ¿Cuándo no se utiliza? No existe una contraindicación absoluta. Se recomienda tener la seguridad de la presencia del líquido aire en la cavidad pleural con un examen físico y una radiografía confirmatorios. No se debe utilizar cuando exista colapso pulmonar confirmado y cuando haya bullas pulmonares que puedan generar fístulas broncopleurales. Relativamente, no es adecuado realizar este procedimiento en personas con coagulopatías, adherencias pulmonares, derrame, empiema loculado o infección cutánea. Tampoco es recomendable que lo haga alguien sin conocimiento de la técnica quirúrgica. ¿Cómo funciona? El funcionamiento básico de un sello consiste en las presiones existentes en los diferentes medios, en este caso de los sistemas de drenaje y de la cavidad torácica. Nuestro tórax posee una presión negativa. El aire de la expiración sale de forma pasiva por mera presión intrínseca, siendo la inspiración un proceso activo que requiere la participación muscular. En el espacio pleural, esta presión es de menos 2 centímetros de agua durante la expiración y de menos 8 centímetros de agua en la expiración. Una vez que ingresan sustancias gaseosas, sólidas o líquidas en la cavidad pleural, la presión negativa se pierde y el pulmón tiende a colapsarse por el exceso de presión que la sangre, aire o masas de coágulos puedan generar hacia el paréntema, generando hipoventilación alveolar, hipoxia y con el tiempo, colapsando el pulmón. Los drenajes tienen como fundamento la liberación de la presión mediante un flujo unidireccional que permita la salida de aire o líquido durante la expiración y evita la entrada de aire durante la inspiración. Un sistema puede ser pasivo o activo. Los sistemas pasivos constan de una sola vía, son simples y permiten drenar exitosamente el espacio pleural. La válvula de Heimlich, de látex, tiene una válvula unidireccional y mangueras conectoras al tubo del tórax y al medio externo. De drenajes con sello de tres botellas Por su parte, los drenajes activos permiten de forma activa el drenaje mediante la succión. Los sistemas de tres botellas se componen de dos que realizan un drenaje pasivo. La primera recolecta los líquidos, la segunda recolecta aire. Para evitar el retorno, el tubo conductor se sumerge en dos centímetros de agua haciendo el sellado de aire, evitando el reflujo del líquido a la cavidad pleural que tiene la misma presión expiratoria. Se le añade la tercera botella que realiza la succión continua, de menos 10 a menos 20 centímetros de agua, que tiene por objetivo lograr la expansión pulmonar en caso de fuga de aire o de la disminución de la expansibilidad pulmonar. Catéteres Los catéteres de drenaje que se ingresan en la cavidad pleural, por lo general son de plástico, polietileno o silicona. Pueden ser rectos para drenar bases pulmonares, con un trócar interno para facilitar reinserción, con múltiples agujeros o tener o no una línea radiopaca. Los calibres van desde el 28 hasta el 32 French, deben ser permeables en sus extremos y no deben tener fugas de aire. ¿Cómo se coloca? Con una previa sepsia de la zona, se instalan campos estériles y se ubica el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Se infiltra lidocaína al 1%, anesteciando el tejido celular subcutáneo, el tejido muscular, pleura parietal y periósteo. Se hace una incisión transversa sobre el borde superior de la sexta costilla y con una pinza que le se diseca hasta llegar a la pleura parietal. Se fija una sutura de seda de dos ceros y se conecta al tubo de conexión. ¿Cómo se corrobora su funcionamiento? Para saber si se ha colocado bien, se tiene que verificar la salida de aire o líquido cuantificando dichos cada hora. Este líquido puede ser hemático, purulento, ceroso, lechoso, cero hemático o cero purulento. Se verifica la fuga aérea mediante la presencia de burbujas relacionadas con el ciclo respiratorio. Se mantiene una aspiración constante, debido a que ésta favorece el drenaje, la reexpansión pulmonar y disminuye la presencia de actelectasias. Se recomienda mantener una presión constante de aspiración de menos 15 centímetros de agua. ¿Qué cuidados necesita? Los cuidados se deben realizar por turno. Se deben revisar las conexiones entre el tubo de drenaje y el sistema de sellado. Vigilar la oscilación y el burbujeo en el sistema. La permeabilidad del tubo. El control de signos y síntomas del paciente. Observar las características del líquido que se drene. Y mantener el sistema de sellado bajo el nivel del tórax del paciente. ¿Cuándo se debe retirar? El retiro de un tubo de drenaje se realiza cuando hay seguridad en la corrección del problema, mediante la toma de radiografías posoperatorias en la mañana del día posterior a la cirugía, después de la movilización y posteriormente al retiro del tubo, probando la expansión correcta del tórax y la ausencia de neumotórax o derrame pleural. Asimismo, se debe revisar la ausencia de fuga de aire en el sitio donde se introdujo el tubo y la reducción a menos de 200 mililitros de material drenado en 24 horas.